Música ¿Qué tal amigas y amigos de Valle Capital? Les saluda Salazar Santos, director de este medio Y el día de hoy estaremos mostrándole a todos ustedes un reportaje acerca del carnaval en la comunidad de Ocotlán Tlaxcala Hace unos días fuimos con la camada del recuerdo quienes nos recibieron Nos mostraron una pequeña parte de su danza y también de sus perspectivas que tienen acerca de esta festividad anual Que engalana las calles y las plazas públicas del estado de Tlaxcala Justamente amigas y amigos les invitamos a que vayan a la comunidad de Ocotlán Tlaxcala La administración de la presidencia de la comunidad les hace una tenda invitación Para que asistan el próximo 2 de marzo allá en las calles de Ocotlán Tlaxcala Para que disfruten de las mejores camadas de esta comunidad Y pues vivan una parte del carnaval de Tlaxcala Bien, les invitamos a que disfruten este reportaje Y en breve regresamos El carnaval es una de las tradiciones más emblemáticas y masivas que pueda tener Tlaxcala Durante la temporada de carnaval es prácticamente seguro que en los 60 municipios Suena en el horizonte el inconfundible sonido de los conjuntos musicales Que dan vida a las coreografías de los coloridos danzantes de las camadas Sin duda alguna el carnaval es una expresión artística con mucha dedicación en los detalles Pero a la vez guarda mucha espontaneidad Está llena de identidad y de emoción que se transmite y se siente En 1983 se crea la Cámara de Tlaxcala Siendo sus organizadores los señores Ezequiel Pluma, Donaciano Padilla, Hermenegilo Padilla y La participación de mujeres y hombres Siendo algunos integrantes de esta camada Los iniciadores de la que hoy en día se presenta con el nombre de Camada del Recuerdo de Tlaxcala La Camada del Recuerdo surge en el año 2009 El nombre se atribuye en honor a los primeros danzantes Que participaron en la organización de la camada que reanudó el carnaval en este barrio Yo al bailar siento alegría, siento mucha alegría porque estoy representando a mi camada Mi pueblo, mi estado, mis tradiciones Y yo al ponerme la máscara siento mucha alegría porque siento que estoy representando una gran cultura Y una gran responsabilidad hacia mi comunidad porque son sus tradiciones de mi género Al participar yo en la camada siento mucha alegría, mucho orgullo al representar a mi comunidad Al seguir, pues, manteniendo vivas las tradiciones del carnaval Mi nombre es Marilu Xochipas Zamora, directora de Cultura En coordinación con el presidente de comunidad, el ciudadano Alonso Martínez Caricio La César es una atenta invitación a que acudan el 2 de marzo a ver la participación de cada camada Bien, amigas y amigos, pues, acaban ustedes de ver a la camada del recuerdo De verdad que les invitamos a que asistan Es una camada que tiene ya muchos años danzando en la comunidad de Cotlantlaxcala Y bien, son una parte representativa de las camadas que a nivel estatal, pues, se presentan año con año Ellos estarán el 2 de marzo en la calle Morelos en un horario de 6 a 7 de la noche Así es que vayan y, pues, aprecien un poco de esta arte que es la danza Y, pues, puedan ustedes también pasar un rato en familia de manera muy agradable Le agradecemos a la señora Mariluso Chipa, quien nos invitó para poder hacer este reportaje También al presidente de comunidad Y, pues, a todos ustedes quienes nos ven semana con semana en Valle Capital Recuerden que estaremos mostrando una perspectiva muy particular del Carnaval 2019 de Tlaxcala Si ustedes quieren que también hagamos un reportaje acerca de su camada Pues también no duden en ponerse en contacto con nosotros Recuerden que estamos en redes sociales, en YouTube como Valle Capital En Facebook estamos como Valle Capital Tlaxcala Y en Twitter estamos como arroba Valle Capital Les invitamos a que se suscriban, que nos sigan y que compartan este contenido También no se pierdan el documental que estaremos preparando con motivo de esta festividad anual El Carnaval de Tlaxcala 2019 Yo soy Salazar Santos y muchas gracias por habernos acompañado en este reportaje Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!